Vamos a explicarle cómo se hace eso. Yo me imagino que usted está en Estados Unidos. Me gustaría saber si usted aún sigue aquí en el país o está en Estados Unidos. Porque si ya usted fue a la cita, le dejó following to join, cita abierta, pues entonces hay que hacerle proceso a ello ya después que usted llegue. Usted tiene un año para hacer ese proceso. El siguiente, el proceso es el siguiente. Debemos comunicarnos con el centro de aplicación de Visa, ahora el CAS, para que ellos habiliten el DS-260 de cada muchacho. Reitero, lo primero es comunicarnos con ellos para que ellos habiliten el DS-260. Porque si no está lleno, no hay forma. Y si te lo habilitaron, pues ahora sencillamente llenamos el DS-260, creamos el perfil, imprimimos la confirmación del DS-260, nos comunicamos con ellos entonces para que te den una nueva cita. Y ya después de la nueva cita, pues sencillamente se hace sus análisis y por ahí se continúa con el proceso. Reitero, si no tiene el formulario habilitado, ellos deben habilitarlo para llenarlo. Subir el pasaporte, el nacimiento, si son menores de edad, si son mayores de edad, el papel de buena conducta, si tiene más de 18, etc. Comunicarnos con ellos para que entonces ellos den acceso a una nueva cita. Y ya antes de esa cita, 15 o 20 días antes de esa cita, pues entonces se le hacen los análisis consulares. Ese es el proceso del Fallen to Enjoy, o cita abierta a los hijos, pero muchas veces también dejan cita abierta a los esposos. Plafines hace un superchat, pero no hace preguntas. Señores, estamos respondiendo preguntas de superchat en este momento.